46 goles ya en Champions, ya empata a futbolistas de mucho nombre, de mucho currículum, están muy lejos evidentemente de las marcas de Cristiano o de Messi, pero todavía tiene mucho por delante. Marca hoy dos goles jugando de Vinicius o en la posición de Vinicius. Ahora entramos a ese detalle, Alex. Primero dime por qué crees tanto en el proyecto del Paris Saint-Germain. ¿Por qué solo hay una estrella, a diferencia de las tres o cuatro del PSG de los Avengers del año pasado y porque este año tienen un entrenador que marca la diferencia como Luis Enrique? Hoy Mbappé tiene un partido maravilloso, lo hace jugar por la izquierda porque llegan a un acuerdo y Luis Enrique hoy hizo una modificación táctica que se carga a la Real Sociedad con eso. Luis Enrique juega cuatro en el fondo, juega con un rombo en el centro del campo y con dos extremos. No juega con delantero centro. Pone a Barcola en la derecha, a Mbappé en su posición preferida en la izquierda y a Dembélé lo hace jugar de media punta en la punta de un rombo en el centro del campo. Dejaba a los centrales sin referencia, a Dembélé lo echaba 10-15 metros más atrás para que pudiera llegar al último tercio en conducción y es la asistencia del primer gol para Mbappé. Y a Mbappé le daba la banda izquierda para que tuviera esas recepciones y pudiera hacer las diagonales marca de la casa. Eso Luis Enrique hoy lo hace perfecto. Diseña un equipo que trabaje para Mbappé a la vez que hace trabajar también a Mbappé un poquito dentro de lo que se le puede hacer trabajar en defensa y hace un equipo muy estructurado. Además, en los cambios en la segunda parte sale Canning Lee y nada más salir le da la asistencia a Mbappé. Hoy Luis Enrique ha tenido un manejo primero del diseño de partido, estudiando la Real Sociedad y después en la ejecución, en los cambios. Yo es que creo mucho en el Paris Saint-Germain este año, porque este año, a diferencia de otras temporadas, tienen un pedazo de entrenador. Eres muy pro Luis Enrique, eso no lo vamos a venir a descubrir tampoco ahora. Esperábamos todos una eliminatoria mucho más dura. Eso sí, incluso habíamos algunos, yo me voy a incluir, que habíamos dicho, cuidado, que al Paris Saint-Germain lo echan en octavos de final. Le llegó en muy mal timing a la Real Sociedad la eliminatoria. Sí, pensábamos que iba a ser mucho más exigente, mucho más dura, no tanto como que lo fueran a eliminar, no creo que llegara tanto a la Real Sociedad. Lo del Paris Saint-Germain lo menciona, Alex, ese rombo de los ochentas, quizás principios de los noventas, que se fue modificando, pero que a mí siempre me gustó. Primero, porque te da muchas posibilidades en ataque, no tienes una referencia, o la referencia en todo caso es el enganche que va a ser marcado por el contención rival. Pero cuando no pones un centro delantero, entonces se complica todo. Y después vienen las individualidades, los dos goles de Mbappé. El primero, lo marcan bien, lo están marcando bien, se perfila bien el defensor, y hace un amague, va hacia adentro, y sobre la marcha hace otro amague, y saca el disparo al ángulo. Por ejemplo, el segundo es la carrera, la conducción y la definición. Hoy por hoy es el mejor jugador, el mejor jugador, el mejor delantero es Harry Kane. El mejor jugador es Mbappé. Por eso yo no veo cuál sea el problema con Vinicius. Porque juega en la misma posición, y es lo que te iba a preguntar, ¿Vinicius o Mbappé? No, no, no. Mañana están los dos en el Real Madrid, y Encelotti tienen que decirle, bueno, ¿quién va a jugar por banda izquierda? Donde quieras. No, no, pero uno tiene que jugar por banda izquierda. Yo les digo, pónganse de acuerdo ustedes. Pero eso no va a pasar. Sí, o sea, yo no podría limitar a ninguno de los dos. Eso no se lo puede decir, Paco. Ok. Eso no se lo puede decir. Ojo, esto lo ha hecho Encelotti también, ¿eh? Bueno, perfecto. Esto lo hizo Encelotti también, ha puesto a Rodrigo por un lado, y Vinny por el otro, y Jude Bildingham en esa posición no estaba Dembele, también lo ha hecho. Pero no estaba Mbappé en la ecuación. Ya con Mbappé en la ecuación es mucho más complicado hacer eso, Hércules. Por eso es la pregunta. Que se preocupe Rodrigo, no Vinny. No, pero la posición de Vinny preferida es la banda izquierda, y la posición de Mbappé preferida es la banda izquierda. Uno de los dos va a tener que ceder. ¿Quién va a ceder? Mbappé. Mbappé va a ceder. Claro, Mbappé es más jugador que Vinny. Pero estás hablando de... Mbappé puede jugar por el centro o por derecha, y te va a hacer lo mismo. Vinny, Vinny, déjalo en la izquierda. Y habla con Mbappé, y si quieres a Mbappé le dices, mira, déjate muchachos, ya sabes que es un poquito inquieto. Déjalo ahí, y él te va a entender. Y Bellingham detrás de ellos. No, por favor, es una locura. O sea, tú no ves conflicto, se va a solucionar fácil. Pero muy fácil. ¿Sí? ¿Es tan fácil para un técnico, Alex, solucionar este problema que va a tener Ancelotti a partir de julio? No, y la prueba la tenemos en el PSG del año pasado. ¿Qué decíamos muchas veces? No, hombre, tú ponlos en el campo, que los buenos ya se entienden, que ya se juntan. No, porque si les das carta blanca, van a atacar cuando les dé la gana, se van a mover todos por los espacios que ellos prefieren, y luego no va a defender nadie. No va a defender nadie. Entonces, ahí les tienes que dar unas pautas. Les tienes que dar, oye, mira, ¿qué puedes hacer? Les puedes decir, Vinicius, arrancas en banda izquierda, Kylian, estás de número 9, en algún momento quiero que os permutéis, pero esas permutas también conllevan trabajo defensivo y también conllevan seguir las directrices de lo que pide el equipo, trabajar para el equipo. El problema no es que se junten en ataque o no, el problema es que el equipo como unidad no se resienta, y eso es lo que le pasó al Paris Saint-Germain, por eso tenemos el visto del año pasado, del anterior y del otro. Alex, el problema, el problema del Paris Saint-Germain era Neymar. Neymar es el que te echa a perder al equipo. Neymar es el que te echa a perder al equipo. Pero los otros dos tampoco hacían mucho más, ¿eh? No, pero Mbappé, Mbappé y Vinicius, yo no creo que vayan a caer en eso, te van a ayudar a defender, van a estar motivados y van a terminar siendo la pareja del año. Pero parten de un buen deseo, Paco. Yo estoy de acuerdo con Paco. Pero parten de un buen deseo, ustedes dos. Wishful Thinking se llama eso. No, 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 tienes razón, Ricky, tienes razón, porque yo quiero pensar que van a ser honestos, pero esta película incluso ya la vio Real Madrid. Eso está pensando Florentino, por eso lo va a fichar, ¿eh? Florentino está igual que ustedes, está diciendo, no, van a irse a cenar juntos y se van a ir de copas. Algún botellón organizarán los dos en algún parque, pero a lo mejor no. Ricky, los galácticos de ese tiempo, era Ronaldo, era Michael Owen, era Figo, era Zidane, era Guti, Beckham, Roberto Carlos. Estamos hablando de agregar al mejor jugador del mundo hoy en día a un gran equipo. No es lo mismo, pero sí entiendo lo que dice de repente aquí Alex. Pero no es lo mismo. Pues lo que no funcionó en el PSG es que no hubo ese sacrificio. No, no, no. No es lo mismo, pero depende de la actitud con la que llegue Mbappé al Real Madrid. Depende mucho de la actitud con la que llegue Mbappé. Si Mbappé llega al Real Madrid diciendo, hey, hell to the king, salúdenme, trabajen para mí. Él no es así. Él no es así, Alex. Él no es así. Pero no vamos, no venimos viendo dos años. Sí, ¿no venimos viendo años y años de caprichos de Mbappé? ¿No hemos visto un jugador caprichoso en el PSG? Con Neymar y con Messi, con Neymar y con Messi, no con Vinicius. Yo no veo, yo no veo, digo, al tiempo. Y cuando estaba Cavani también. Pero si lo hizo con ellos, ¿por qué no lo haría con Vinicius? Pero yo nunca vi a Mbappé como el problema. Yo nunca vi a Mbappé como el problema. El que llegaba tarde, el que no entrenaba, era Neymar. El que se iba de fiesta era Neymar. El que quería protagonismo era Neymar. El que tuvo problemas de por qué tiras el penalti tú fue Neymar. Pero por qué tú vas primero y por qué yo voy segundo era Neymar. Yo no lo veo con Vinicius. Por cierto, en la cena del otro día con el presidente otra vez de Francia, ¿no se pudo haber hablado de la posibilidad de, oye, si ganas la Champions, a ver cómo arreglamos, aquí está el jeque y te vuelves a quedar con nosotros y nos olvidamos de la posibilidad de que te vayas a Madrid? ¿No se habló de ese tema en la cena? No. ¿No? Seguramente se puede tocar, pero yo creo que hasta con más razón lo mandas con moño al Real Madrid. Ya conseguiste lo que querías con Mbappé. Esta relación, para mí, no es culpa de Mbappé. No es culpa de Neymar. No es culpa de Messi. Es culpa de que permita estas ataciones. Que permite que este equipo fluye de esa manera. Yo no creo que con Ancelotti, con Real Madrid, con Fiorentino va a ser de la misma manera. Es la diferencia. Yo entiendo lo que dice Alex Pareja. Y los últimos par de años, porque fue así Mbappé con el equipo PSG, él fue uno de los dueños. Pero no creo que va a ser así o cerca de eso. No debería. No debería. Ese es el tema, que no debería. Pero existe esa posibilidad y todos lo sabemos. Y por eso no podemos ser solamente optimistas desde el punto de vista del Real Madrid y decir, va a ser increíble. No, porque esto ya lo hemos vivido otras veces. Los que ya tenemos una edad, ya empezamos a tener mucha experiencia. ¿Tú crees que va a ser más que Cristiano, Alex? ¿Tú crees que va a ser más que Cristiano en ese aspecto? ¿A qué te refieres? En que le den la libertad de hacer lo que quieran. Porque ni Cristiano hizo eso, a lo que voy. Si Cristiano Ronaldo no pudo hacer eso, ¿tú crees que Mbappé lo va a hacer? Bueno, ¿y si entra como Eden Hazard? Es que de referencia a la inmigración. Pero lo de Eden no fue actitud. Eso fue otra cosa. Eso fue físico. Eso fue lesiones. Eso fue otra cosa. A lo que voy es Cristiano Ronaldo, con lo que él fue, con lo que él ganó. No, 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 por favor. Yo creo que van a chocar. Yo creo que van a chocar dos niños berrinchudos que van a querer el mismo dulce al mismo tiempo. Mbappé es berrinchudo. A mí me parece que es un futbolista caprichoso. Hombre, ese no es. Un futbolista caprichoso. Díganme una. Paco, todo lo que ha hecho en los últimos años con las transacciones, con las no transacciones, con las exigencias en el club. El Mundial 2018 con su familia. No, Paco. Bueno, pero tenía 19 años. Mira cómo fue la Europa Francia. Tenía 19 años y fue campeón del mundo. No, bueno, estamos hablando de un chico de 22 años. Perdón, la Eurocopa, la Eurocopa. Toda la razón. 22, 23 años. Tengamos de paciencia. Rápido, nada más. Y la calidad, sí, sí, sí. Dale, Alex. Tira, tira. No, iba a decir que la calidad existe y que ahora mismo es el jugador más desequilibrante del mundo. Si de eso nadie tiene duda. Pero que lo único que estamos haciendo aquí es levantar un poquito el warning, ¿no? De decir, cuidado, cuidado, que dos más dos no son cuatro. Dos más dos a veces son tres y dos más dos a veces son cinco. Yo no estaría de más que en Valdebebas abran ahí un departamento de buenos modales. A lo mejor y Vinicius y Mbappé tomen un par de horas de curso. A lo mejor a la semana. Si van a ir. Mal no les va a venir. Al brasileño y al francés. Ah, caray, ¿qué hizo Vinicius? Dos equipos en cuartos de final. ¿Qué hizo Vinicius? Dos equipos en cuartos de final hasta ahora. Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. De estos dos, ¿quién es más candidato, Paco, a la Champions? No, el Bayern Múnich. El Bayern Múnich. Y estaremos de acuerdo los cuatro, estoy seguro. El Bayern Múnich. Más candidato de estos dos. Claro, estamos de acuerdo los cuatro. No. Tú vas a seguir comprando. No, no, no. Ahí están los dos caprichudos del programa. Ahí están los dos caprichudos del programa. El Mbappé. No, no. El que no enfrente el City. El que no enfrente el City. Así de fácil. No. Pero el Manchester City no está clasificado. No, Hércules, de los dos que ya están en cuartos de final. Ah, no. Y Paris Saint-Germain. Ah, perdóname, Ricky. Perdón, no está clasificado. Bueno, no está, no aparece hoy en los equipos clasificados a los cuartos de final. Oficialmente. Oficialmente. De los dos que ya están. ¿Quién es más candidato, Hércules? De estos dos, PSG. Porque creo que tiene más balance defensivo y en transiciones que es importante en un torneo. Es un equipo muy letal. Y mejor entrenador. Luis Enrique Lover. Luis Enrique. Tenemos un Luis Enrique Lover y es así, ¿no? Paris Saint-Germain. Para Alex Pareja también.